Se está mandando de nuevo para la pista con todos, ¿cierto? Largaron en la séptima carrera. Trata de hacer la delantera, el 6, Special Warrior. La cabeza de ventaja, lo sigue el 5, que ganadora el pescuezo adentro, el 1, Drac. Medio cuerpo por fuera, corre el 2, el 1, cuerpo y medio abierto, el 11, pie después. Medio cuerpo adentro, viene corriendo el 2, gato veloz a la cabeza, corre el 3, gran bendición al pescuezo por fuera. El número 9, que aguante los últimos 550, el puntero es el 6, Special Warrior, el pescuezo de ventaja, lo sigue por fuera. El 2, el 1, a dos cuerpos abierto, corre el 9, que aguante medio cuerpo adentro, viene corriendo el 5, que ganadora la cabeza, el 1, Drac. Los de la séptima ya están en la recta final por dentro, el 6, Special Warrior, la cabeza de ventaja, lo sigue el 2, el 1, tercero abierto. Viene corriendo el 9, que aguante el cuarto por fuera, el 4, locos plantados, los últimos 150 metros, el 12, lo uno, cuerpo y medio, lo sigue el 6, Special Warrior. Los últimos 70 metros, el 12, lo uno, dos cuerpos y cuarto gana la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.